Chiquitita de mi vida Si me niegas tu cariño, morirme de pena quiero ¿Por qué te alejas mi vida? ¿Por qué se va mi lucero? Si tú ves que los gorriones no alegran con sus cantares Será que mis amores se han sepultado en los mares Tus ojos son los luceros que cuando brillan me matan ¿Por qué se alejan de mí sabiendo el mal que me causan? ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Ojos de chinas pestañas! Con su mirar me enloquecen, me hacen que pierda la calma Yo no sé lo que me pasa cuando me miras de frente Se me tremece el alma y el cielo se me oscurece